de tiempo, ¿no? Sí. ¿Por eso elegís bien esta zona o no? Bien, bien, sí. Le va a pegar Tito Urruti. Cuando no está Novi, que es dueño de las pelotas paradas, también está. Todo el auca se metió a defender. Sí. Le va a pegar Cabanillas también para el perfil izquierdo. Será tiro libre que le corresponde, señores, a Universitario Deportes. El tiro libre, Pezzone. Veremos, cuidado, viene el central. ¡Due! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Urruti! ¡Suchadio Deportes! ¡Apareció, señores! ¡Ángel Cayetano! En la primera arriba para ganarla con golpe de cabeza para mandarla a guardar. El primer grito del gol tiene nombre, tiene apellido. ¡Ángel Cayetano! Aparece en el balón en el servicio. ¡Rutti le gana bien! ¡Se pedía falta, no hay nada! ¡Universitario a uno! ¡Auca de Ecuador, cero! ¡Ángel Cayetano empieza este robón saludo! ¡Que espera, sean muchos, un universitario! Comienza entonces la U, marcando a Ángel Cayetano. El primer gol de la temporada universitario lo hace Cayetano. El recomendado, Eredorio Pérez. Lo último que le dejó Pérez al universitario. Contraten a Cayetano. Cayetano inmediatamente lo paga. De inmediato, el partido acaba de comenzar. El primer faul en contra, quien corrió a bopear fue Cayetano. Tiro libre y quien corrió a cabecear fue Cayetano. Impecable, cabezazo, se elevó, poca agresividad del arquero para salir. Es verdad, lo cierto es que se eleva lo suficiente para estar solo y palmar el frentazo contra el arco ecuatoriano. Gol de Cayetano, ha marcado su presencia, nos ha dicho que tiene personalidad y también que tiene... Canal exclusivo de Movistar TV.